Ahora apostando por la mejor, apostando a ganador, porque aquí viene Aide, Aide Pizzerro, la voz noble del Perú. Ya sabes que Dios no eres para mí, no me mires, no me llames, no me sirves, no es tu profesura, si me cansé. Que colmaron mi paciencia. Ya sabes que Dios no eres para mí, no me mires, no me llames, no me sirves, si te haces travesuras, si me cansé. Que colmaron mi paciencia. Tanto tiempo hoy se fue dejando tus caprichos, todos murmuran que soy tonta. Basta, basta de jugarlas, por eso digo, no soy para ti ni tú de mí. Tanto tiempo hoy se fue dejando tus caprichos, todos murmuran que soy tonta. Ya sabes que Dios no eres para mí, no me mires, no me llames, no me sirves. De tus travesuras, si me cansé, que colmaron mi paciencia. Ya sabes que Dios no eres para mí, no me mires, no me llames, no me sirves. De tus travesuras, si me cansé, que colmaron mi paciencia. Tanto tiempo hoy se fue dejando tus caprichos, todos murmuran que soy tonta. Basta, basta de jugarlas, por eso digo, no soy para ti ni tú de mí. Tanto tiempo hoy se fue dejando tus caprichos, todos murmuran que soy tonta. Basta, basta de jugarlas, por eso digo, no soy para ti ni tú de mí. Oye Charly Román, tú sabes, salud, salud, Denise Herrera, bailando contigo mi linda santiaguera. Ahora tengo toda la experiencia que tú mismo me enseñaste. De repente seremos iguales con los golpes, todos te aprende. Ahora tengo toda la experiencia que tú mismo me enseñaste. De repente seremos iguales con los golpes, todos te aprende. Ya ves traviesa, eso te pasa, por ser tan, pero tan traviesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!